Presentamos, entrevista. Y el tema era básicamente por esta solicitud que ustedes habían pedido como Prefectura de los Ríos a la competencia de una importante vía, que es el tramo que comprende Buenafé, Babaoyo, Juján. ¿En qué instancia? ¿Cuál es el historial, por así decirlo? Porque no es de ahora lo que ustedes han solicitado, prefecto. Sí, bueno, un poco para aclaración a la ciudadanía. Ayer el presidente de la República dio inicio a la concesión buena. La que tiene problema es la concesión que va desde Juján, Babaoyo y Buenafé. Este proceso, porque no está dentro del régimen de contratación pública, sino a través de la asociación pública-privada, lo realizó el gobierno, comenzaron los trámites en el 2018. 2019, septiembre de 2019, adjudicaron a una empresa española y el 25 de junio de este año, 2020, después de más de nueve meses, el gobierno no listó esta adjudicación, declaró desierta la adjudicación cuando tenía que haberla declarado desfallida, porque ya la había, no podía declarar desierta cuando ya había un ganador. Pero ya son problemas que debería un poco de definirlos el ministro o dar las respuestas a él. En el caso nuestro, la provincia de Los Ríos, ustedes, consejeros, a los alcaldes, a las juntas parroquiales y también, haciendo uso de la silla vacía, a todos los representantes de la transportación de la provincia. Y la respuesta, por unanimidad y el pedido que hicieron todos ellos, hicieron un acuerdo y votaron, era que ya no esperemos más el gobierno. Nos han engañado tantos años con la misma situación que ya hace en la carretera y lo que están haciendo las concesiones, y esto es el nulito, de que ya no pasemos tiempo con el gobierno, sino que pidamos directamente la competencia. O sea, se dilató el tema en determinado momento, la situación como tal. Sí, ya no hay nada, ya no hay nada en este momento. Está declarado la nulidad o de cierto el concurso. Los reyeses lo que exigimos es, si ya no han hecho nada, cuando tuvieron recursos no lo hicieron, ahora que no lo tienen no lo han hecho. Y peor, en este momento que ya estamos a cerca de seis meses para el nuevo proceso electoral, nadie, ninguna empresa seria, va a querer meterse en estos meses. Y si se metiera, el gobierno, no sabemos los conceptos y criterios que tenga, y puede tener problemas este nuevo concurso. Así que exigimos es al gobierno nacional, al ministro de obras públicas, que nos delegue la competencia a nosotros para los riosenses resolver nuestros propios problemas. Ya que el gobierno central poco hace por esta provincia, ahora nos ha tocado a nosotros los tres alcaldes, los representantes de las juntas parroquiales y todos los sectores de la provincia de Los Ríos, transportistas, cámaras de producción, cámaras de profesionales, agricultores, exportadores, todos firmaron un documento haciéndole pedir al presidente que nos entregue la competencia. O sea, si no hacen, si no hacen, dejen hacer, en otras palabras. Eso sería la frase. En el argot popular. Así es. Ahora, porque ustedes han esperado, creo que desde el 2018, en que arrancó prácticamente toda esta posibilidad de que se haga esta carretera por parte del gobierno. Pero ayer que estuvo el presidente de la República en la provincia de Los Ríos, recorriendo otro sector, ¿usted no estuvo con él y pudo conversar y plantearle el tema? No me invitaron. No lo invitaron. Parece que la modalidad es que cualquiera que pueda decir algo que no les gusta, mejor no invitemos. Y así lo hacen. Pero terrible, pues, porque si es que se está pidiendo una concesión por parte de la prefectura para poder ejecutar la obra, bueno, hay que sentirse a conversar. Esto no es de no invitar, ¿no? Sobre todo se da barranque a una concesión que una gran parte de esa concesión, o en la FED de Santo Domingo, está dentro de la provincia de Los Ríos. Pero eso no hay problema. El problema en este momento es que necesitamos que nos entregue la competencia. Javier, no hay para qué decirlo, esta es la principal vía del Ecuador, la ruta de Guayaquil. Y de aquí, de los ríos, de los ríos. Para que ustedes tengan... Esta ruta de la producción, que significa esta vía de 8 metros de ancho, es donde sale el 40% de la carga que sale por el puerto de Guayaquil. Claro. Tenemos, tenemos, Javier, un promedio de 45 personas que fallecen por años en accidentes. Es alto el nivel de sinistrabilidad. Que sigan muriéndose las personas. No. Se mueren más personas aquí en la provincia por esa vía que por el COVID. Y lamentablemente, lamentablemente nos ven como una estadística, nos ven simplemente como números, pero no se dan cuenta de la realidad que tenemos nosotros. Para nosotros es vital, para los ríosenses y para el Ecuador, es vital que nos entreguen la concesión para construir la vía. Nosotros veremos los mecanismos. Hay financiamiento de los bancos locales, están listos para hacerlo. Hay financiamiento internacional. Hay empresas que lo quieren hacer. Pero ellos, lamentablemente, no el ministro actual. El anterior ministro lo hizo y el otro anterior también. Este concurso tan importante, nunca lo publicaron. Lo ponían en la cuenta, en la cuenta del ministerio, unos días y lo bajaban. Por esa razón, se presentaron únicamente dos empresas. La una le dieron la concesión que abrieron esta semana, los trabajos, y la otra, solamente dos empresas se presentaron. Una obra tan atractiva para la inversión. Hay los pronunciamientos de las empresas privadas, de las empresas que hacen financiamiento. Dicen que es una vía que se paga por sí solo. Pero si manejan las cosas en secreto, indudablemente van a tener esos resultados. Ya hace tiempo les advertí que eso no es necesario. La prefectura está en capacidad de realizar la obra, tiene la maquinaria, se pueden hacer los convenios con empresas privadas. O sea, pueden hacerlo. Mire, nosotros aquí en Los Ríos tenemos más de 800 kilómetros de vías afaltadas. El Emetoga tiene 360. Y las nuestras están en mejor estado que en el Emetoga. Entonces, por competencia, el tema vial es la competencia de las prefecturas. Y todos los traslados de competencias que les han entregado para estas vías. El Gobierno Nacional, las provincias han funcionado. Ha funcionado Guayas, ha funcionado Pichincha, ha funcionado el sector de la SUAI. Han funcionado en todas partes. Y por lo más grave para nosotros, los riosenses, que cuando han entregado competencias, el Gobierno Nacional, o ha adjudicado este tipo de apoyo público-privado, ha entregado recursos. La última que hicieron ahora en Tenguel, en el sector del oro, de la provincia del oro, fueron 45 kilómetros. Y el Estado está poniendo el 20% del valor de la obra. Entregaron 20 millones de dólares para el inicio de esa obra. Y aquí los riosenses no nos ponen un solo centavo y no nos quieren entregar la competencia. Increíble. Perfecto, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Que tenga una buena noche. Y a ustedes, gracias por la oportunidad. Gracias. El perfecto de los ríos, Johnny Terán, y esta solicitud para la competencia de un tramo importante, de una vía que es la que comprende Buena Feba, Ollo Juján. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.